Ahora voy a presentar a los artistas que ya están en el escenario 2 Espero que en casa todos tengan seguro contra movimientos sísmicos Porque lo que se viene es un huracán de Elvis Corto, odiándose Estamos hablando ni más ni menos que los auténticos reyos del rock and roll Con nosotros, los Elvis and Elvis ¡Qué bueno, Pacho! ¿En qué idioma cantás? Activen el traductor de Google ¡Dale, Pacho! ¡Qué bueno, Pacho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eluís, que los digan! ¡Como nunca antes los viste! ¡Parece un pan dulce! ¡Eh! ¡Chorro! ¡Se te cae el cinturón, Pacho! ¡La mejor parte! ¡La única que se entiende! ¡Chantananan! 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 ¡Chantanananan! ¡Qué bueno! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Elbici Elbis! ¡Eh, Elbici Elbis! ¡Eh, Elbici Elbis! ¡Eh, Elbici Elbis! ¡Eh, Elbici Elbis! ¡Te lo robamos, Susana!